Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a un capítulo más de Ailmen, señores, continuamos con esta historia Recordemos que ya tenemos a nuestro amigo Rich y que también nos han ampliado la capacidad de vida, en este caso estamos ya en 700, vale Continuamos con esto, nos dejamos el capítulo anterior, dice, no que haya estado aquí pero me han contado las máquinas que han creado La mayoría son robots de seguridad, así que no pueden estar locos Ok, la puerta 86 está abierta, que pasó con Rich que no quiere venir Vamos Tenemos que ir a llamarlo porque está como medio perezoso, a ver que tenemos acá Vale, ah mira, hay un arma aquí, tenemos que luego volver si de pronto la necesitamos Bueno subimos por acá, aquí que tenemos, tenemos algo especial, esto, nada, nada, bueno, vamos Me está marcando el mapa en la parte, opale La parte de arriba Esta armita, así casi no me gusta mucho, eh, bueno ¿Falta otro? Bueno, ¿qué tenemos acá? Velocidad de disparo por dos, perfecto, de momento no nos han bajado en buena vida Irme con esta arma, me gusta más esta, bueno, vamos Seguimos, aquí tendríamos que ir a la derecha, va a estar, oh sí, perfecto, mira Bueno, esto no nos hace nada Sería bueno, Rich, si de pronto tú me ayudas por acá, no quedándote de allá Vale, ¿qué tenemos aquí? La puerta 87 está abierta, por acá tenemos algo, nada La puerta 87 ya está abierta, vamos Rich Ahora sí, wow, del lado izquierdo, aquí va a estar lo bueno, mira Dios santo Vamos Bueno, gracias Rich, eres un berraco Las máquinas están en modo ataque esperando órdenes, wow, mira, se han como alterado algo Espera un momento, ya Quiero buscar a ver si pronto tenemos opciones de vida por aquí Podríamos ir por la izquierda, ven Rich Parece que han sido programadas para atacarnos, pero no lo entiendo, dice Wow A ver Vamos, 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 vamos Vamos, por favor, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? Santo Dios A ver, esto es una máquina, son máquinas las que están allá, ¿no? Me voy a pasar para acá Vamos, vamos, vamos por aquí, subimos, subimos, subimos La pistola está dañada, dice Ok Bueno, tenemos acá Nos viene 120 de vida, que nos viene excelente Tenemos un ordenador, la puerta 88 está abierta Quizá la loma significa que atacan a todo lo que se mueve, dice Venga, ¿faltan más? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Una máquina, ¿no? Falta otra, mira, falta otra Gracias, Rich, muchísimas gracias, ¿eh? Me colaboró, hay bastante, Rich Llegamos acá ¿Qué es esto? ¿Estos carros se pueden hacer algo? Nada Subamos entonces, ¿eh? A ver, acá también nos está marcando Estamos yendo para la parte de la izquierda Aquí hay dos de estos Buena Bueno, vamos a ver hasta qué hemos venido por acá Wow, una nueva arma Oh Y vida, perfecto Velocidad por uno Muy bien, esto nos indica que puede estar complicadita la cosa, ¿eh? Voy a llevarme Esta armita No, esta De pronto arriba está complicada la cosa A ver aquí Con sala principal del centro robótico se requiere inicio de sesión Bip, dice Bueno, aquí tenemos que llegar a la sala principal Ven, Rich Y deberíamos subir Esto es de locos, dice Oh, mira No, dejaron ni llegar y ya nos están dando la bienvenida A ver Wow ¿Y esto? Vale Muy bien Se ha enviado un grupo de seguridad Espere aquí Dice Acá que tenemos Más 100 Oh, tenemos 800 de vida Perfecto Ven, Rich Por favor Subiríamos acá Wow 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 Me voy a poner aquí un escudo Tenemos un boss súper grande, ¿no? ¿Cuál es el boss? ¿Cuál es el boss? ¿Es este? A ver, ¿dónde está el boss? ¿Es este, no? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? Míralo Sube que la pistolita esa se me dañe Oh, Dios Mataron a Rich No me la puedo creer, chicos Tengo vida por aquí Han matado a Rich Wow, 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 wow Esto ya se pone complicado Sin Rich, ¿eh? Un momento Un momento Vamos a recargar un poquito la vida Ok Venga Hemos recargado ahí Y ya se ha venido por acá A atacarnos, ¿no? Vale, entonces Subiremos por aquí Dios Ha muerto Rich Míralo Está muerto No puedo creer Mi gran amigo Rich ¿Aquí qué pasa? Escritura antigua Alex Murphy Departamento de Policía De Detroit Otra vez ese sonido Dice Vaya ¿Cómo? ¿Cómo me duele haber perdido a Rich? Aquí ese ordenador Acceso conseguido A la puerta 94 Está abierta Viene más Viene más ¿Vale? Dios santo Casi no muere esto Murió, ¿no? Vale Sí Han muerto Han muerto Vamos Dime que por acá Por lo menos hay vida Otro Un momento Ok Muy bien Muy bien Muerto este Qué oscuridad Dice No hay vida Por aquí No hay vida Por aquí Y con esta Más potente Oh Vale Lo hemos pasado Igual Hubiésemos podido También Hemos podido Devolvernos Y haber Cargado un poquito Más de vida Y eso Pero no fuimos por allá Bueno Oh santo dios Y ahora que estamos solos Mira ¿Dónde está? Oh Como que no es tan buena Esta, ¿no? Muere este Dios santo Otra arma mejor Esta Wow 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 Oh Santo dios Tiene que haber vida Perfecto Tendría que haber más Qué complicado Ha estado esto Aquí chicos Tenemos acá Un ordenador La puerta 97 Está abierta Blasilla de disparo Por dos Por favor Tiene que haber más vida Después descubrimos Que el sitio que matamos Estaba trabajando En esa vacuna A ver Nos marca hacia el lado izquierdo Pero igual Podríamos ir por el lado derecho A ver qué pasa A ver si habrá algo diferente Ah, está cerrada Listo Está cerrada la puerta Bueno Bueno Aquí estuvo durísima Ahora la pelea ¿No? Ok Estuvo complicadísima A ver A ver Oh dios Escucho gente acá Vale Vale Evidentemente hay un mundo Agente Matan dos Todavía Un momento Un momento Que nos van a matar Un momento Que nos van a matar Un momento Que nos van a matar Ok ¿Dónde está esa maldita puerta? Dice Bueno Por aquí venía uno Vamos a enfrentárnosle Ahora sí Ah Pero este no Era Era este Muy bien Vale Este no se quiere morir Tan fácilmente Como resisten ¿No? Resisten Artísimo Bueno Listo Casi que no No recuerda Que ocurrió Dice Me quitaron Siempre Doscientos De vida Subimos Que tenemos Acá Consola El centro Hidropónico VIP Dice Y esta Bueno Por aquí Que podemos hacer Para este lado De acá No tengo más ¿No? Listo Pues Buenísimo Era que hubiera vida Creo que Algo fue mal Y la vacuna Les hizo volverse locos Creo que Eso Es lo que está pasando Aquí A ver La puerta Noventa y ocho Está abierta Listo Voy a continuar De todas maneras Por la izquierda Oh Aquí está este Vamos Nada que mueren Nada que mueren Nada que mueren Aquí está otro Bueno Bueno pues Aquí estamos A ver Que encontramos Por aquí Que encontramos Por acá Aquí Nada Por acá Tampoco Por acá A ver Por acá Aquí hay otro Mira Aquí hay más Se hace un poquito Por aquí Por aquí Este ya lo habíamos abierto Y Pero ¿Por qué nos estaban Disparando? No lo entiendo Dice Acá ya llegamos ¿No? Ah Está cerrado Acceso denegado Listo Voy a irme con esta arma Aunque tiene poquito Alcance Pero Wow 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 Vale Bueno Bueno A ver Se supone Que debería ser Un poquito Más de daño ¿No? Muy bien Papá Con esa Lo rosquizamos Bueno Aquí Bueno Todavía no tenemos Nada de vida Todavía Vamos por acá Este salón Es súper grande ¿Qué tenemos Por aquí? Aquí Nada En serio Los resultados De los TET Están listos Miembros de la población Urban Race Spencer Chris Jonathan Acceso denegado Vale Faltan otros dos Por encontrar Lastimosamente Miren esto Vida Perfecto Tenemos Otra Otra Aquí La puerta 100 Está abierta Dice Vale Quizás este Típico También se haya vuelto Loco Dice Entonces Sigo por acá Bueno Esta hace más daño Pero es más lenta Irme con esta Vamos aquí Igual podemos bajar Sí, sí, sí Vale Irme con esta Un momento Un momento Un momento Ok Vamos a ver Entonces ahora sí Vale Vale Se me dio la pistola A ver si podemos bajar A ver que tenían estos Qué bueno Dice Bueno No hay nada más Por aquí Bueno Subimos Entonces Hola Oh Tenemos una pistola Nueva Tenemos vida Muy bien Oh Esta está potente Esta sí Está potente Chicos Corta 101 Acceso denegado Ok Cuidado Bueno Merece también Ahora esta máquina Bien Bien Entonces deberíamos subir Wow 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 Falta otra Muy bien Vale Ok Abrimos la puerta 99 Perfecto Lo que nos quedaba faltando Qué es esto Wow Muy bien Mejor aquí Llegamos ahora Ya no tenemos nada más No Nos faltaba solamente Llegar a este cuarto Chicos Llegamos aquí Y ahora Sí nos iríamos A la puerta 99 Que nos acerríamos Por el lado izquierdo Pero Un momento No sé si ya habramos Subido por acá Porque igual Sí se nos abre la puerta Pero Mira que acá Tenemos todavía algo La puerta 101 No Tenemos que ir Entonces a la 99 Para que nos abran Esta No Claro que sí Vayamos entonces Vayamos 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 Llegamos acá Ok Vamos a irnos Con otra arma Con otra Armita Mejor Bueno Bueno Pensé que Estos ya estaban muertos Llegamos entonces Ahora por acá Y se abrió la puerta Esta Muy bien No hay nada aquí En serio La puerta 101 Está abierta Vale Volver a subir Otra vez No puedo creerlo No lo puedo creer Volver a subir Nuevamente Hasta la puerta 101 O sea Se supone que ya hemos limpiado Absolutamente Todo Pero ahora Seguro me salen Con que hay más Oh perdón Perdón Por allá no es Es por acá Subir por acá Y pasar Por acá Por fin Detrás de esa puerta Encontraré la verdad Oh Venga Pues bueno chicos Vamos a dejar de momento Este gameplay Por aquí Se supone que Estamos ya en el nivel De seguridad A ver como nos va Espero a ustedes En el próximo capítulo Hasta la próxima Muchas gracias Chao 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 Gracias.